En la zona media de Alajuelense hay una lucha interesante por el puesto de medio centro ofensivo entre Anthony López y el recién llegado para esta temporada Bernal Alfaro. López tiene 23 años y en la temporada pasada actuó 17 partidos, la mayoría como medio centro, aunque Anthony también puede actuar como volante por izquierda aprovechando que es zurdo. En el caso de Alfaro tiene 22 años de perfil derecho y acumula 86 partidos en primera división actuando para Carmelita. De hecho el técnico Andrés Carevic les dio minutos a ambos mediocampistas en el clásico sin colores. Alfaro fue el elegido para saltar en el once estelar y actuó durante 56 minutos. Precisamente su reemplazo fue Anthony López quien anotó el 2 a 1. Tenemos un equipo muy competitivo y eso es muy bueno, entonces nosotros vamos a valorar en esos momentos, puede jugar uno, puede jugar otro. Entonces la verdad que la calidad de los jugadores que tenemos son muy similar, muy parejas y bueno, tomaremos la decisión en los momentos clave para ver quién juega en ese momento. De inicio Anthony López podría tomar ventaja para comenzar como titular al lado de Alex López tras la incorporación de Bernal Alfaro a la selección sub-23 para la eliminatoria olímpica.